Estamos con un grupo de personas que quieren ayudar, que tienen el motivo de ser solidario como una bandera. Está por supuesto también el padre, estamos aquí al frente de la parroquia, la Asunción. Vamos a empezar con Rosa. Rosa, hubo una reunión de comisión directiva del centro comercial y bueno, a raíz de eso, ya se venía por supuesto organizando, pero a raíz de eso han surgido algunas novedades que vamos a dar a conocer. Buenos días, buenos días audiencia y gracias por haber venido. Bien, con respecto a este cambio y también hay un cambio, ¿no? Y también el día de ayer en la reunión con la comisión directiva del centro comercial, estuvimos charlando al respecto y convocamos al Sancor y también a todos los integrantes de lo que es la gente que trabajamos en la capilla María Auxiliadora en el Paraje Lombú, para que en conjunto podamos vender los choripanes que se va a hacer la actividad de Cielo Abierto, en especial Día del Padre, el día domingo 9 de junio, a partir de las 13 horas a las 18 horas por calle San Martín, se corta hasta Irigoyen, digamos, por San Martín, desde 9 de julio a Irigoyen se cortaría. Y esto es algo muy bueno porque consideramos nosotros que es una forma también de dar a conocer y entender que juntos es la única forma que tenemos para avanzar, tanto sea una institución como la otra y que es la manera que nosotros encontramos un camino para poder ayudar a muchas personas. Desde el lado del hospital es a la comunidad completa y a otras localidades también, y desde el lado de la iglesia, desde la capilla María Auxiliadora, al merendero, que nosotros estamos dando la copa de leche todos los fines de semana y los feriados también. Así que, nada, invitarle a la sociedad que se haga presente y que nos acompañe, que nos siga acompañando porque hasta el momento hemos tenido siempre un acompañamiento excelente y, bueno, la oportunidad de agradecerle siempre, ¿no? Padre, en la capilla, bueno, hace falta acercarse nada más para ver los grandes cambios que se estuvieron dando en este tiempo, ¿no? Sí, hay muchos cambios. No tanto edilicios, si bien se arregló, pero sí de una tarea de un grupo humano que está trabajando mucho con apoyo escolar, han puesto hasta internet con computadoras para enseñar a los chicos, además del merendero, para salir al cruce de necesidades, además de una huerta que van a comenzar dentro de poco, con algunos cursos. Realmente un grupo humano que está trabajando mucho para, en especial los chicos, pero para toda la gente que está en el hombro. Así que desde parte de la capilla y ahora esta actividad unidos al zanco, ¿no? Toda esta tarea para seguir colaborando y ayudando a la comunidad de Arroyo Seco al zanco y a todos los que trabajamos y a la gente del paraje rombo. Y por supuesto que el Hospital 50 también necesita. Estuvimos hablando hace un par de días nada más con la gente del hospital, el director del hospital, nos decían que va a haber un recupero económico de parte de PAMI, pero bueno, francamente el dinero es como que se va antes de que llegue, ¿no? Sí, exactamente. Es una salida por una salida grande y una entrada chica. Y hay que ahí, bueno, tratar de optimizar al máximo todo lo que se pueda, en la medida de que la necesidad de la gente, ¿no? Que a veces no sabemos, perdón, no sabemos cómo colaborar con el hospital. Bueno, yendo a caminar un poquito, a comerse un choripán tranquilo, ya estamos colaborando. Sí, sí, es eso. Y en la choripaneada anterior, que fue la del 10 de marzo, festejando el Día de la Mujer, bueno, ahí nos fue muy bien. Yo veía cómo la gente venía con esa impronta de colaborar, a ver qué puedo hacer, porque se arrimaban ahí al stand que teníamos. Bueno, no, no. Agradecidos infinitamente, porque nosotros lo necesitamos. Aunque la obligación es del Estado, pero bueno, colaborar en estas pequeñas cosas para lograr mejorar en la medida de que uno pueda. Es para todos. Es para todos. Todos. Y mirá si es para todos, que tenemos también a María Emilia, una comerciante de nuestra ciudad, que se suma y se engancha en todo lo que se puede. Sí, sí, como un polirubro tengo. Pero bueno, te sumás y ya desde hace un tiempo a esto, solidariamente, ¿no? Más que nada por el ombud. Sí, desde la moda, desde el desfile que me convocó Rosa y quedé con ellos. Y bueno, vamos todos los sábados y todas las veces que sea necesario. Yo quiero decir con respecto al bufé, porque esto actuamos muy rápido, y también estamos pidiendo donaciones y descuentos a todas las personas que nos puedan vender o regalar para formar el bufé. Yo hoy tengo para agradecer a Papelera Troilo, a Agustín, que nos va a hacer donación de todo lo que se necesita para vasitos, bolsas, papelería, porque también hay un emprendimiento de goma espuma, que ahora vamos a contar, con otras mujeres, por eso las bolsas. Necesitamos carbón, necesitamos chorizo, necesitamos pan. También agradezco a María Alegre con su panadería, que nos ha donado algunos kilos de pan. No sé, con respecto a los chorizos y todas esas cosas, porque mis amigos... Siempre están apuntando con algo. En realidad somos comunidad María Auxiliadora, y somos un grupo de gente, como cualquier ciudadano, que estamos en una red de teléfono y nos comunicamos, porque nadie tiene tiempo, todos trabajamos, pero nos hacemos ese tiempo para estar atentos a todo lo que se necesite. Y así formamos esta comisión, que somos muchos. Y bueno, vamos ayudando cada uno con su contacto. Así que bueno, yo tengo mucho para agradecer esto, y nos falta poquito, y divulgar esto, porque este domingo le vamos a solucionar el almuerzo a mucha gente. Así que vamos a estar también vendiendo para toda aquella familia que quiera llevarse, y no solamente comer ahí en el cielo abierto, sino también para que se puedan llevar. ¿El lugar cuál es? El lugar nosotros lo vamos a hacer directamente donde está el Banco Credit Cop, Mitre y Sarmiento, en ese sector vamos a poner, vamos a instalar el bufet, como para que también la gente se vaya ubicando, y bueno, sepa dónde estamos nosotros. O sea, cosa que después venga el lunes, alguien a decirnos, pero no los encontré, no sabía dónde estaban. No, ¿sabés lo que vamos a hacer? Nos van a encontrar. Y nada, gracias, y esto es algo muy importante, porque en realidad vamos a festejar el Día del Padre, vamos a conmemorar también a un ciudadano de Arroyo Seco que ha ayudado a muchísimas personas. Y nada, esta tarde tengo que ir a hacer unas pequeñas charlas para armar bien la nota para el día domingo y agasajarlo también. Va a haber muchos regalos. ¿Es sorpresa esto de... ¿O podemos decir a quién se trata? No, por el momento no. Por el momento no, es todo sorpresa, así que... Pero bueno, el punto acá, como siempre decimos, festejamos el Día del Padre. A todo hombre que se pone sobre sus hombros, su familia y la lleva adelante, se lo honra. Con solo mencionar feliz día, y con muchas tantas cosas más. Pero nosotros desde el Centro Comercial tenemos esta impronta de convocar también a los comercios que abran sus puertas y que se haga esa peatonal realmente una fiesta, una fiesta para la familia, porque los chicos tienen la posibilidad de poder buscar el regalo para el papá. Que ninguno se vaya sin un regalito. Y desde el Centro Comercial también tenemos regalitos sorpresas para que ellos lo puedan llevar. Y les pedimos a la gente, a los comerciantes, que aprovechen este Día del Padre, pero que también sean de alguna manera, si el término cabe, solidarios. Solidarios en bajar un poco los precios para que la gente pueda comprar. O está sonriendo, pero es así. Está todo como muy caro, muy inaccesible al bolsillo. Y bueno, también en esto podemos pedir, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Porque estamos viviendo... Pero es todo, es un combo, digo yo. Es un conjunto de cosas que nos hacen vivir una situación social muy difícil. En la parte de las personas, hay personas que están con el ánimo muy exacerbado, y que uno lo ve y digo, ¡ay Dios, dame eternidad! Para poder afrontar. Lo vemos todos los días. Porque todos los días te encuentras con situaciones y digo, ¡ay Dios mío! Para poder seguir, porque estamos viviendo una situación. Yo creo que después de esto vamos a salir adelante, todos como sociedad, porque tenemos que salir, tenemos todas las posibilidades, digo, todos los recursos que tiene el país como país, como nación, tenemos que salir adelante. Tenemos que pedir porque, Dios mío, salgamos adelante. Hablando de Dios mío, el Padre cierra la nota. Es maravilloso ver el entusiasmo, el tiempo, el esfuerzo, las ganas que ponen estas personas que merecen acompañarlas, sumarse, apoyarlas, y bien, también recibir entusiasmo, entusiasmar, no haberlo entusiasmado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar.